Bueno, yo creo que lo de la alineación está justificado lo primero, necesitábamos dos delanteras ante esas tres centrales que tiene Brasil y que te condicionan todo en ataque. Si esas tres centrales juegan libres, como se ha visto cuando teníamos una jugadora menos, todo lo demás le funciona y pensamos que con dos delanteras íbamos a conseguir tanto presionarlas como condicionarlas en su juego, incluso podríamos hacer que sus carriles tuvieran que estar más bajas y no atacando tanto porque estarían más defendiendo. Era un planteamiento totalmente ofensivo, saqué el equipo con más poder ofensivo que podía sacar y esa era la idea, que fuéramos tan buenos en ataque que ellas tuvieran que defenderse en vez de sacar su potencial, algo parecido como lo de Estados Unidos. El balance es muy bueno, creo que hemos crecido como equipo, creo que hemos dado una imagen dentro del torneo, también para el fútbol femenil de México, los que nos han seguido desde la distancia, hemos conseguido enganchar a muchas aficionadas, la imagen ha sido buena y te voy a decir, creo que realmente nosotras perdemos el partido de hoy, pero quien pierde realmente es la Copa de Oro porque se va a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!